Entonces para el bloque de cortante en elementos sometidos a tensión en estructuras metálicas se presenta una combinación de esfuerzos. Entonces hay una fuerza que es perpendicular a la sección transversal y hay una fuerza que es paralela a una sección que se está desgarrando. Allí se combinan los conceptos de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Lo vamos a revisar o a entender o a recordar más claro en una figura que les muestro acá a continuación. El objetivo de la clase es describir los diferentes conceptos de bloque de cortante, determinar áreas netas, acorte y atención cuando se presenta el bloque de cortante, describir cuáles son los requisitos mínimos para determinar la resistencia de diseño al corte. Ya nosotros revisamos dos estados límites de resistencia, el estado límite de fluencia y el estado límite de fractura. Entonces acá vamos a revisar un tercer estado límite que es el de bloque de corte y ya no vamos a tomar el menor valor entre el estado límite de fluencia, de fractura, sino el menor valor entre esa otra tercera condición que es del bloque de corte. Y por último vamos a desarrollar ejemplos de aplicación para el cálculo de áreas y de elementos diseñados a tensión. Vamos a verificar las resistencias de diseño por un elemento que está sometido a tensión y que está conectado en principio con pernos y luego revisaremos con soldaduras. Dentro de las actividades que tenemos previstas, realizar el día de hoy, están definir los conceptos de bloque de corte, calcular áreas netas de corte y de tensión, definir cuáles son los requisitos de diseño, atención según la AIS y ANS-R10 para bloques de corte y realizar ejemplos de aplicación. Para bloques de corte, permítame un segundo, ¿Aló? ¿Cómo está? Uy, me cogió en clase, Germán, ¿qué hacemos? Como una horita y media, más o menos, porque acabo de comenzarla. Listo, hágale, si quieres regresen una horita y media, más o menos, ¿listo? Bueno, ya hablamos, hasta luego, chao. Entonces, para bloque de cortante, lo que es... ¿Sí, señor? Es que se intenta subir el taller y no permite suma. Listo, ya lo cuadro al final, tranquilo. Bueno, para el bloque de cortante, acá la falla de un elemento que está sometido a tensión se presenta por la tensión en un plano y por el cortante en otro plano. O sea, hay una combinación de esfuerzos de corte y de tensión. Pues, lógicamente, el de corte es paralelo a la sección y el normal es perpendicular a la sección. O sea, acá en esta figura, nosotros podemos apreciar los diferentes planos, los diferentes planos de corte. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tendríamos que esta zona de acá, esta zona de acá va a ser un área de corte que va a ser paralela a esta fuerza de acá. Mientras que esta zona de acá esta zona de acá es un área que va a ser perpendicular a mi fuerza que está actuando. Entonces, la zona azul acá se presenta una falla por corte y en la zona roja se presenta una falla por esfuerzo normal. Este es el caso si nosotros tuviéramos un ángulo sencillo. Entonces, fíjense que si nosotros fuéramos a determinar fuéramos a determinar el área neta de corte, ¿cuántos diámetros de perforación tendría que descontarle yo a esa longitud? Suponiendo que esta es la longitud. Entonces, si esa es mi longitud nosotros vamos a tener un área bruta de corte la AGB AGB va a ser mi área bruta de corte y a esa área bruta a esa área bruta de corte pues simplemente va a ser igual a la longitud que tiene la zona que está trabajando en corte multiplicado por el espesor que tenga el ángulo. Si si calculo si calculo el área neta ¿cuántos diámetros de hueco debería descontarle a esa área neta? Entonces, a esa área bruta mi área neta de corte mi área neta de corte entonces va a ser igual a mi área bruta esto va a ser área neta de corte y pues ya sabemos que área neta es al área bruta descontarle el área de los huecos o las perforaciones ¿cuántos diámetros observo yo acá en la figura? ¿cuántos diámetros 3? contémoslo acá tenemos un diámetro 2 diámetros y al final ¿está completo el diámetro? ¿o llega hasta la mitad? Entonces ahí está llegando hasta la mitad entonces nosotros tendríamos que descontarle 2,5 anchos o sea los diámetros los diámetros del hueco multiplicado por el espesor que tenga ese ángulo entonces esa será mi área neta mi área neta mi área neta de corte para ese ángulo que estamos analizando allí para ese mismo ángulo entonces si yo deseo determinar mi área neta mi área neta que está trabajando atención entonces ahí tendremos a esto vamos a decirle que es una altura h hasta aquí o un o un gramil supongamos que esa distancia es un gramil que un gramil que tiene ese ángulo h entonces si deseo determinar mi área bruta entonces mi área bruta mi área bruta atención en esa área bruta atención pues simplemente va a ser el gramil multiplicado por el espesor que tenga el ángulo y si calculo mi área neta mi área neta atención aquí lo que voy a tener yo es que a esa área bruta que está trabajando atención yo le voy a descontar el área el área del hueco le voy a borrar de esto pues cuánto diámetro de hueco le estoy descontando a esa área de la zona que trabaja atención media entonces aquí tendré que descontarle 0.5 del ancho del hueco multiplicada por el espesor el espesor que tenga el espesor que tenga mi ángulo entonces eso sucede eso sucede en en mi ángulo es para el caso para el caso de este segundo elemento este segundo elemento que se que se que se muestra acá si nosotros conociéramos si nosotros conociéramos estas distancias digamos que esta distancia es una distancia G1 al centro de la línea de perforación y que esta distancia también es G1 al centro de la línea de perforación y que esto se llame esto se llama que esto se llame L de acuerdo a lo que yo observo en esa figura yo acá voy a tener entonces área bruta de corte en esa área bruta de corte entonces yo tengo dos longitudes ¿sí? porque acá tengo una longitud de esta parte de acá y tengo esta longitud de esta parte de acá y eso lo multiplico por el espesor que tenga el elemento en esa zona supongamos que esa es la ala de ese elemento esa es mi área bruta dos veces ¿y cuánto tendré que descontarle para obtener mi área neta? entonces para obtener mi área neta de corte a esa área bruta de corte yo le voy a descontar cuántos cuántos áreas de hueco le descuento 5 porque aquí tengo 1 2 acá tengo 1 2 3 4 4.5 y .55 entonces tendré que descontarle 5 áreas de el ancho que tenga el hueco del ancho que tenga el hueco multiplicado por el espesor que tenga la aleta de ese elemento entonces esas de igual manera si nosotros queremos calcular nuestra área neta de atención nuestra área neta de atención entonces allí tendremos un área bruta en la cual yo tengo dos veces g1 multiplicado por el espesor que tenga la aleta de ese elemento y acá le descuento entonces acá arriba tengo medio y acá tengo medio diámetro eso será un diámetro de hueco multiplicado por el espesor que tenga esa aleta entonces estos valores de área neta de corte y área neta de tensión tendremos tenemos que utilizarlos en las fórmulas que define la norma IS y la norma NSR10 para que nosotros determinemos la resistencia del bloque de corte cuando un elemento está sometido a tensión y está conectado con pernos o con soldadura no vamos a revisar soldadura U solamente vamos a revisar en principio conexiones con pernos sometidos a tensión entonces esta es esta es el área acá en esta figura en esta figura se ve más claro entonces esto trata de desgarrarse de esta forma así como se muestra este achurado acá desde el borde del elemento donde está conectado el borde del elemento a la perforación extrema interior que tenga la conexión acá se generan estos esfuerzos estos esfuerzos de tensión en mi área neta de tensión y acá se generan mis esfuerzos cortantes en el área neta de corte pues y que es el bloque de corte pues es una situación de desgarramiento o fractura y no una situación de fluencia que dice que nos dice a nosotros la especificación J43 de la IS nos dice que la resistencia de diseño por bloque de cortante de un miembro específico se determina calculando la resistencia por fractura a la tensión de la sección neta entonces aquí tendremos que multiplicar el área neta por el esfuerzo de fluencia y se le suma la resistencia de fluencia por cortante al área total del segmento perpendicular entonces estamos sumando esfuerzos de fluencia al corte y a la tensión y se calcula también y se calcula también calculando la resistencia a la fractura por cortante en el área total sujeta a tensión y sumándole a este valor la resistencia a la fluencia por tensión en el área neta sujeta a cortante en el segmento perpendicular la expresión que debe aplicarse es aquella con el mayor valor de la fractura estos dos conceptos están resumidos en una fórmula que es la que se muestra acá a continuación entonces la ecuación J4 5 de la IS determino una resistencia nominal que es 0.6 del esfuerzo de tensión por el área neta del corte más una variable VS multiplicada por la resistencia última a la tensión por el área neta de tensión y ese valor debe ser menor o igual a 0.6 del esfuerzo de fluencia por el área bruta de corte más VS por FU por el área neta a la tensión entonces de acuerdo esta será nuestra resistencia nominal esa resistencia nominal nosotros tendremos que multiplicarla por el factor de reducción de resistencia que es de 0.75 y las áreas las introduciremos en pulgadas o en milímetros cuadrados área total sujeta a corte área neta sujeta a corte y área neta sujeta a tensión entonces si estaremos trabajando en megapascales newton sobre milímetros cuadrados introducimos las áreas en milímetros cuadrados para que tengamos la resistencia en newton ¿qué es VS? VS es un valor que considera la distribución del esfuerzo a tensión si la distribución del esfuerzo a tensión es uniforme ese valor es de 1 y si no es uniforme es decir que es lineal el valor de el VS es igual a 0.5 entonces este es un caso este es un caso en la próxima diapositiva allí se muestra un caso donde nosotros tenemos cuando se aplica el valor de 1 o cuando se aplica el valor de 0.5 para la fórmula en la cual se calcula el valor del VS entonces este es un caso para el cual nosotros calcularemos el valor de VS en un ángulo o cuando tienen esta posición de acá cuando están ubicados de esta manera es decir que el desgarre es posterior posterior a una línea de pernos que están conectando un perfil entonces el valor de ese VS será igual a a 0.5 y que dice la NSR10 entonces la NSR10 lo que nos dice es que la resistencia de los elementos a corte afectados por conexiones solicitadas a cortante será el menor entre los valores obtenidos para los estados límites de fluencia al corte y la rotura para la fluencia por cortante el elemento este es el valor para calcular la resistencia nominal y por rotura cortante el elemento este es el valor para calcular la resistencia nominal de los dos nosotros obtenemos el menor valor y para el desgarramiento del bloque de corte el desgarramiento del bloque de corte pues prácticamente es la misma fórmula ¿no? punto 60 ANB VS FU ANT y debe ser estos valores deben ser menores que el estado límite de fluencia del corte por VS más el estado límite de fractura del área neta de tensión esta resistencia nominal tendremos que multiplicarla por 0.75 para que nosotros obtenamos la resistencia de diseño y acá pues la recomendación que a la norma es la misma de la de la de la norma IS la NCR10 es VS de 1 y VS de 0.5 entonces revisemos revisemos ejemplos para ver cómo para ver cómo se aplica cómo se aplica esto entonces acá se está mostrando un A0 A572 que tiene esfuerzo de fluencia de 50 KSI y que tiene esfuerzo de tensión de 65 KSI cuando a nosotros nos dan el grado de 1 a 0 nos están dando el esfuerzo de fluencia entonces si es un A0 grado 36 el esfuerzo de fluencia es 36 KSI para este caso como el grado es 50 el esfuerzo de fluencia es 50 KSI y el esfuerzo de tensión es 65 KSI o 65 kilolibras sobre pulgadas cuadradas ese elemento está sometido a tensión y está conectado con tres tornillos de tres cuartos de tres cuartos de pulgada la idea es que nosotros determinemos la resistencia a la fractura del bloque de cortante y la resistencia de diseño a tensión eso significa que nosotros tendremos que chequear los tres estados límites de resistencia tendremos que chequear un estado límite de resistencia a la fluencia entonces ya sabemos que la resistencia a la fluencia es igual a 0.9 por el esfuerzo de fluencia por el área bruta que tenga esa sección transversal tendremos que chequear un segundo estado de límite de resistencia y aquí tendremos la resistencia a la fractura y ya nosotros sabemos que nuestra resistencia a la fractura es 0.75 por el esfuerzo de tensión por el área neta efectiva y la tercera condición que tendremos que chequear es la resistencia del bloque de corte que nosotros lo chequeamos con la fórmula para que nos recomienda la AIS o que nos que nos recomienda la NSR10 en un elemento que es un ángulo sencillo de lados desiguales de 6 por 4 por media pulgada entonces lo lo primero que tendríamos que saber nosotros es el área bruta de ese ángulo pues acá están acá están los valores entonces allí tenemos tendremos que ingresar a nuestro manual de la AIS para buscar los valores del L6 por 4 por media pulgada yo acá ya tengo la imagen entonces acá tengo el L de 6 por 4 por media pulgada el área bruta de ese ángulo es de 4.75 pulgadas ahí entro y calculo ahí entro y calculo mi área bruta pero también necesito saber cuánto es el valor de el centro de gravedad que tiene ese ángulo entonces tendré que leer el valor ese valor está por acá y acá tenemos nuestro centro de gravedad de .97 pulgadas entonces ya podríamos nosotros calcular el primer estado el estado el primer estado límite de resistencia acá acá ya nosotros conocemos esto que es 0.9 mi Fy de grado 50 50 KSI o 50 kilolibras sobre pulgadas cuadradas y esto lo multiplicamos por el área bruta que es de 4.75 pulgadas cuadradas y ahí obtenemos la resistencia a la afluencia que tiene ese ángulo ese valor nos estará dando es una hojita acá y aquí vamos calculando estado límite de fluencia entonces para nuestro estado límite de fluencia tenemos que la resistencia a la tensión es de 0.9 multiplicado por el Fy multiplicado por el AG entonces acá tenemos 0.9 Fy de 50 KSI o 50 kilolibras sobre pulgadas cuadradas y este multiplicado por el área bruta de 4.75 pulgadas cuadradas entonces acá tendremos el estado límite estado límite de resistencia a la afluencia 0.9 por 50 por 4.75 213 coma 75 kilolibras ok ahora revisemos nuestro estado límite de fractura y y para nuestro estado límite de fractura nosotros tendremos acá que el Fy Pn de tensión es 0.75 por la resistencia a la tensión por el área neta efectiva entonces calculemos nuestra área neta efectiva para esa área neta efectiva nosotros tendremos caso 2 y caso 2 y caso 8 que es el que aplica para ángulos entonces primero calculemos nuestra área neta área neta entonces mi área neta va a ser igual a mi área bruta menos el ancho del hueco multiplicado por el espesor que tenga mi ángulo acá nosotros ya sabemos que nuestra área bruta total son 4.75 pulgadas cuadradas y le descuento mi ancho de hueco entonces mi ancho de hueco son pernos de 3 cuartos de pulgada 3 cuartos de pulgada y le sumamos la gabela en cualquier en cualquier zona en cualquier zona él se va desprender acá o sea que solamente le descontamos le descontamos un hueco para su área neta entonces acá tendremos diámetro de perno de 3 cuartos de pulgada más un octavo de pulgada y esto y esto lo multiplicamos por el espesor del ángulo entonces ya sabemos que para el ángulo el primer valor es un lado el segundo valor es otro lado y el último valor es el espesor de media pulgada y acá tenemos media pulgada entonces entonces ya ahí nosotros tendremos el área neta de la sección transversal de ese ángulo la figura que siempre hemos hecho entonces acá tenemos esto que tiene 6 pulgadas un lado el lado que está conectado es el de 4 pulgadas y lo que hacemos es descontarle el área de este hueco de acá operamos los valores y ahí tendremos el área neta de la sección transversal de ese ángulo es decir 4.75 menos 3 cuartos más un octavo por .5 4.31 pulgadas cuadradas de área neta acá tendremos 4.31 pulgadas cuadradas de área neta ahora necesitamos conocer nuestra área neta efectiva entonces ya sabemos que nuestra área neta efectiva es el valor de u multiplicado por el área neta y acá tendremos entonces que aplica el caso 2 caso 2 donde mi u es igual a 1 menos el x trazo dividido sobre la longitud la longitud es la distancia desde los extremos de las perforaciones si revisamos si revisamos la figura pues vemos que la longitud de esa conexión va desde acá hasta acá es decir que ahí tenemos 8 pulgadas de longitud de conexión o sea ahí tenemos 4 más 4 8 ese es mi l de 8 pulgadas la longitud de de la conexión y el x el x el x el x trazo lo obtenemos acá en la figura de punto 98 punto 98 7 reemplazando los valores acá nos va a quedar esto 1 menos punto 98 7 pulgadas dividido entre la longitud de la conexión que es de 8 pulgadas y acá se cancelan las unidades congruentes y calculamos el valor de nuestro u que es de 1 menos punto 98 7 entre 8 0.88 acá tenemos 0 0.88 ahora revisemos la condición la condición del caso del caso 8 que es el que aplica el caso 8 debo tenerla para acá ese caso 8 pegado en alguna parte no lo tengo 7 no tengo el caso 8 el caso 8 lo que dice es permítanme y lo busco por acá caso 8 el caso 8 dice que ángulos individuales y dobles si se calcula según el caso 2 se permite usar el mayor valor entonces con 4 o más sujetadores por línea de la dirección de la carga de 0 08 y con 3 sujetadores por línea de la dirección de la carga con menos de 3 sujetadores por línea de la dirección de la carga utilizar el caso 2 o sea que acá estamos para u de 0 60 entonces mi caso 8 nos está aplicando acá la condición que tenemos es que tenemos 3 sujetadores 3 sujetadores de acuerdo a la figura por línea entonces acá tenemos 1 2 3 pernos entonces en ese caso cuando nosotros tenemos 3 sujetadores en la dirección de la carga entonces tenemos 3 pernos en la dirección de la carga ese caso nos dice que el u es igual a 0.6 entonces lo que hacemos acá es que utilizamos el mayor valor entonces aquí tendremos 0.88 razón por la cual nuestra área neta efectiva es igual a 0.88 multiplicado por el área neta de 4.31 pulgadas cuadradas y acá tendremos nuestra área neta de 0.88 por 4.31 3.79 pulgadas cuadradas y ya podemos reemplazar en nuestro estado límite estado límite de fractura y calculamos el valor de la resistencia por fractura entonces por fractura nosotros tendremos acá 0.75 la resistencia a la tensión o a la fractura nos dice el enunciado del problema que es de 65 K6 65 kilolibras sobre pulgada cuadrada y esto tiene un área neta efectiva de 3.79 pulgadas cuadradas y calculamos el estado límite de fractura que nos estaría dando 0.75 por 65 por 3.79 184 184 184 punto 76 kilolibras entonces hasta acá nada es nuevo hasta acá nada es nuevo y hasta acá en principio va gobernando una resistencia de diseño de 184 punto 76 kilolibras ahora lo que vamos a revisar es el estado límite de la fractura del bloque de corte y para el estado límite de la fractura del bloque de corte vamos a buscar esa ecuación largota que está por ahí en alguna parte y es esta ecuación esta ecuación que aparece acá si introdujéramos los valores en en KSI y las áreas en pulgadas cuadradas pero esta fórmula que está acá es esta misma fórmula que nos recomienda la norma ICE esta misma fórmula esta misma fórmula que aparece acá entonces vamos a a copiarla y vamos a a calcular cada uno de los elementos de esta fórmula de acá copiar esto acá y vamos a pegarlo por acá para revisar nuestro estado límite de corte con esta formulita nosotros vamos a revisar estado límite de corte ok entonces vamos con la primera variable que es área neta de corte área neta de corte entonces mi área neta de corte entonces eso va a ser el espesor que tiene el ángulo multiplicado por digamos que esto es longitud neta de corte y vamos a anotar acá esta longitud neta de corte revisemos nuestra figura entonces cuál es la longitud total la longitud total que tiene ese ángulo en el descarre de acuerdo a la figura 10 pulgadas entonces todo esto es todo esto es lo que se me está desgarrando la longitud total se me está desgarrando son 10 pulgadas allí tendremos entonces estos son 10 pulgadas y cuántos anchos de hueco le voy a descontar cuántos anchos de hueco le tendré que descontar 2.5 aquí tengo un ancho de hueco dos anchos de huecos y acá tengo la mitad 2.5 anchos de huecos entonces acá tendremos 2.5 anchos de huecos y el ancho del hueco va a ser igual a la gabela que es un octavo de pulgada más el diámetro de perno que estamos colocando ese diámetro de perno era de tres cuartos de pulgada entonces ahí tendremos la longitud neta de corte que será de 10 menos 2.5 por un octavo más tres cuartos 7.81 pulgadas entonces si ahora eso lo multiplico por mi espesor ya tendré ya tendré mi área neta entonces ese dibujo pues simplemente es voy a tratar de hacerlo acá es esto que tengo acá voy a tratar de dibujar acá hacia el fondo entonces por acá tengo un hueco por acá tengo otro hueco y al final solamente tengo medio hueco o sea yo allí tengo esos huecos vemos que es esta zona azul que está acá esto tiene una 10 pulgadas de ancho y les cuento aquí tengo un diámetro de hueco aquí tengo un diámetro de hueco y al final acá yo tengo un diámetro de hueco sobre 2 y ahí lo que sucede es que me actúa una fuerza de corte pues esa fuerza es paralela paralela a la sección entonces es mi estado límite mi estado límite de corte y si ya sé que mi ángulo tiene un espesor de media pulgada simplemente yo calculo mi área mi área neta de corte como el espesor que es media pulgada multiplicado por la longitud de 7.81 pulgadas entonces ahí tendré mi área neta mi área neta de corte acá tengo me faltó multiplicarlo por el espesor entonces acá es mi área bruta mi área bruta de corte menos el espesor multiplicado por la longitud de corte bueno si aquí es esto está bien espesor por longitud de corte o voy a escribirlo de esta manera descontándole los huecos pues es entonces área bruta de corte y les cuento los huecos que son 2.5 por el diámetro de hueco multiplicado por el espesor que tiene el ángulo acá lo coloqué de una vez entonces acá tengo que mi área mi área neta de corte entonces tengo un área bruta de corte de media pulgada por una longitud de corte que tiene 10 pulgadas y acá le descuento el número de huecos que son 2.5 huecos que tienen un espesor de un octavo de pulgada más tres cuartos de pulgada y lo multiplico por el espesor que tiene mi ángulo que es de de media pulgada pues va a dar el mismo valor que multiplicar 7.81 por .5 entonces ahí tendremos 5 menos 2.5 por 1 entre 8 más 3 entre 4 por .5 3.91 pulgadas cuadradas nuestra área neta de corte es igual a 3.91 pulgadas cuadradas entonces es lo mismo que si yo multiplicara la longitud de corte la longitud de corte por el espesor o sea 7.81 por el espesor que es .5 3.91 pulgadas cuadradas preguntas hasta acá quien tiene preguntas dudas hasta allí quien tiene listo 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 entonces ahora ahora nosotros vamos a revisar vamos a revisar nuestra nuestra área neta de intención voy a hacerla acá en amarillo pues será esta área de acá de la sección transversal y a esa área de sección transversal yo le voy a descontar el área de medio hueco entonces esa altura de desgarre la figura nos dice que es de 2.5 2.5 esta distancia de acá hasta acá es lo que se está desgarrando 2.5 pulgada y eso lo multiplico por el espesor del ángulo ahí tendremos nuestra área bruta y le descuento el ancho o el área de medio hueco de ese elemento por lo tanto allí nosotros tendremos que tendremos que nuestra área neta nuestra área nuestra área neta de de tensión escribamos nuestra área neta de tensión es el área bruta entonces es el ancho o la altura que tiene esto de 2.5 pulgadas tiene 2.5 pulgadas de ancho y el espesor que tiene el ángulo es de media pulgada y ahora vamos a descontarle el área del hueco entonces es medio hueco el ancho del hueco es migabela de un octavo de pulgada más tres cuartos de pulgada y eso multiplicado por el espesor que tiene mi ángulo que es de media pulgada aquí tendremos entonces nuestra área neta en tensión que ese valor nos da 2.5 por .5 menos .5 por 1 entre 8 más 3 entre 4 por .5 1.0 31 pulgadas cuadradas ok entonces de nuestra fórmula vamos mirando vamos mirando que calculamos esa fórmula larga donde la pegué entonces área neta de corte área neta de tensión área bruta de corte y área neta de tensión el área bruta de corte no la hemos calculado calculémosla entonces voy a recortar esto acá para llevarnos los y pegarlo aquí adelante nos hace falta de esa fórmula aquí estaba de esa fórmula acá nos hace falta esta área bruta de corte simplemente es 10 pulgadas por 5 área bruta de corte esta es 10 pulgadas por 0.5 pulgadas y aquí tenemos 10 10 pulgadas cuadradas entonces ya tenemos todo área neta de corte 3.91 área neta de tensión 1.031 y el área bruta de corte el área bruta de corte de 10 pulgadas no 10 pulgadas no 5 pulgadas cuadradas listo 5 pulgadas cuadradas y la que nos hace falta es vs entonces para este caso aplica vs igual a 1 de acuerdo a la figura que mostrábamos acá entonces nuestro vs es 1 para el caso que nosotros estamos analizando entonces tendremos vs igual a 1 y lo que hacemos es reemplazar los valores entonces de esta primera parte de la zona de la izquierda aquí tenemos en esto 0.6 multiplicado por el FU de 65 kilolibras sobre pulgada cuadrada esto multiplicado por mi área neta de corte 3.91 pulgadas cuadradas ahora más mi vs que es 1 lo va a escribir mi FU que es de 65 kilolibras sobre pulgadas cuadradas multiplicado por mi área neta de tensión de 1.031 pulgadas cuadradas y eso debe ser menor o igual a 0.6 por el esfuerzo de fluencia que es 50 K6 multiplicado por el área bruta de corte de 5 pulgadas más el vs que es de 1 no lo voy a escribir multiplicado por el esfuerzo de tensión de 65 kilolibras sobre pulgada cuadrada y esto multiplicado por mi área neta de tensión de 1.031 pulgadas cuadradas reemplazamos los valores en esta fórmula de acá eso fue lo que lo que básicamente hicimos entonces de esta primera parte de acá cuando operamos ahí nos queda que eso es .6 por 65 por 3.91 más 65 por 1.031 ahí es 219.51 entonces de esta expresión de acá nos sale que este valor es de 219.51 kilolibras y de la expresión de la expresión de la derecha acá nos sale que ese valor es .6 por 50 por 5 más 65 por 1.031 217.02 entonces este lado de acá nos queda 217.02 kilolibras pero como la condición que siempre se debe cumplir es que el valor de la izquierda sea menor que el valor de la derecha el valor de resistencia nominal que gobierna acá es 217.02 kilolibras preguntas hasta allí quien tiene cuando la distribución del esfuerzo es uniforme que son estos casos que se muestran acá entonces acá lo que tenemos lo que tenemos es resistencia nominal para que sea resistencia de diseño multiplicamos la resistencia nominal por el factor de reducción de resistencia que es de 0.75 por lo tanto por lo tanto acá nos va a quedar que el phi rn va a ser igual a 0.75 multiplicado por rn es decir que por el estado límite del bloque de corte aquí tenemos 0.75 multiplicado por 217 .02 kilolibras y ese valor es de .75 por 217 .02 162 .77 aquí tendremos 162 .77 kilolibras entonces tendremos los 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 tres estados los tres estados límite de resistencia y de esos tres estados límite de resistencia nosotros tomamos el menor valor entonces tenemos que para estado límite de fluencia tenemos 213 acá tenemos 213 kilolibras para el estado límite de fractura para el estado límite de fractura ese nos daba fractura 184 .76 184 .76 kilolibras y para el estado de bloque de corte acá ese nos dio 162 .77 por lo tanto la resistencia de diseño del ángulo 6 por 4 por media pulgada es de 162 .77 kilolibras razón por la carga última mayorada actuante no debe exceder ese valor o sea ahí está gobernando el estado límite de bloque de corte si nosotros tuviésemos una cercha que tiene ángulo 6 por 4 por media pulgada y revisáramos la resistencia que tiene con esos tres pernos entonces la carga última cuando analizamos la fuerza interna no puede sobrepasar el valor de 162.77 kilolibras porque fallaría preguntas dudas hasta allí quien tiene sí ¿se supone que la primera condición debe ser menor a la segunda condición ¿cierto? sí ¿y si por ejemplo si cumple aún así lo tengo que multiplicar por 0.75 sí porque RN es resistencia nominal entonces resistencia de diseño es la resistencia nominal multiplicado por el factor de reducción de resistencia que para el caso de bloque de corte 0.75 preguntas dudas hasta acá quien tiene muchachos ok entonces acá teníamos bueno las propiedades que necesitábamos geométricas el centro de gravedad del ángulo acá está nuestra área bruta esta línea azul que se muestra acá 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 está nuestra área neta de corte acá está nuestra área neta en tensión y el valor que gobierna 162 punto 7 este es el de la resistencia fíjate que acá esto solamente es resistencia nominal no está multiplicado por el fi ya acá está multiplicado por el fi que para el caso de la fluencia de de la fluencia es 0.9 ya aquí es resistencia de diseño esta es resistencia nominal porque no está multiplicado por el fi cuando ya está multiplicado por el fi es resistencia de diseño recuerden que estamos trabajando con el método de la resistencia última las cargas se multiplican por factores de mayoración de carga y las resistencias se multiplican por factores de reducción de resistencia que son un valor fí menor que o igual a 1 bueno acá está el cálculo del u y por acá está el cálculo de la resistencia a la fractura resistencia a la fractura y revisemos otro problema de la Gracias.